Esta mañana se inauguró el Congreso Nacional de Responsabilidad Social Empresarial que forma parte de una jornada que se lleva a cabo a lo largo de toda la semana y continúa mañana en una feria promovida por Unirse, la Unión Nicaragüense de Responsabilidad Social Empresarial que convoca a empresas medianas, grandes y pequeñas que promueven distintas prácticas relacionadas con esta responsabilidad. Nos acompaña Carlos Rinaldo Lacayo, presidente de Unirse, Matías Dietrich, director ejecutivo de esta asociación. Unirse está cumpliendo 10 años de actividad este año. Así es, son 10 años, pero en realidad este es el onceavo congreso porque el primer congreso lo hicimos no siendo legalmente constituido y viendo la historia para atrás, verdaderamente se ha hecho mucho. la contribución de muchos empresarios, el tiempo que le han dedicado y que ya el tema está sobre la mesa a nivel nacional. ¿Cuántas empresas están agrupadas en torno a Unirse en este momento? 100 empresas y creciendo ya a un ritmo tal vez de 8, 10, 12 al año. Hay de todo, como tú muy bien mencionaste, pequeñas, medianas y grandes. Hay cooperativas. El tema es importante porque ahora tocamos los derechos humanos en las empresas socialmente responsables. Hace dos años tuvimos el cambio climático. Decían, ¿y ese tema para qué? Y era un tema muy importante. Hasta el presidente Obama ahora lo tiene en agenda con mucha claridad y por supuesto los nicaragüenses lo estamos sufriendo con el niño. Pero entonces tenemos una trayectoria de 11 años, una directiva muy buena, son empresarios grandes, medianos y pequeños. Tenemos Dama, hay una empresa de Chile, de Nicaragua, que es una maravilla, cómo están enfocados, hay cafetaleros. Yo he puesto el caso de que el otro día estaba en Harvard, ahí en el Harvard Square, y había un Starbucks y me metí. Y me susto que en la pared había un saco de sisa. Y eso es porque son buenos ciudadanos corporativos y cumplen. Les pagan un mejor precio y ese es lo que se trata, ¿verdad? El ser buen ciudadano corporativo paga, los bancos te dan mejores tasas. Hay una conciencia muy fuerte a nivel de los bancos. ¿Cómo se mide la responsabilidad social empresarial? Ustedes están construyendo indicadores. ¿Qué hace que una empresa se pueda medir? Y dice, ¿esta empresa cumple mejor la responsabilidad social empresarial que otra? ¿Cuáles son los indicadores? Desde 2009 tenemos, al nivel centroamericano, los mismos indicadores de la responsabilidad social empresarial que se llaman Indicarse. Hemos empezado con indicadores para empresas grandes. Y son unos, digamos, 600 indicadores que una empresa tiene que contestar. Poco difícil para una empresa PYME. Por eso, después, en 2011, hemos elaborado un sistema de indicadores para empresas PYME. La empresa hace una encuesta en internet. Entonces, y en el centro de computación que tenemos nosotros como red centroamericana en Guatemala, se analizan las respuestas. Inmediatamente después la empresa recibe sus respuestas, sus resultados, comentarios, donde están, cómo están. ¿Pero están enfocados principalmente en qué? En los siete ejes de la responsabilidad social empresarial, que son gobernabilidad, público interno, el trabajo con la propia gente, mercadeo responsable, proveedores, medio ambiente, políticas públicas y relación con comunidades. Entonces, esos son prácticamente los siete ejes. Y son estos siete ejes casi igual a las siete materias primas del ISO 26.000 sobre responsabilidad social empresarial. Por lo tanto, lo hemos homologado el año pasado. Y lo hemos homologado también con el contenido del Global Compact de las Naciones Unidas. Para aclaración de lo televidente, estamos hablando de acciones que desarrollan empresas dentro de la empresa y en su entorno. ¿Esto es diferente a lo que pueden hacer fundaciones que tienen proyectos específicos o están mezcladas las dos cosas? No, no. Se puede hacer las dos cosas. Entonces, puede una fundación, una organización de la sociedad civil, se puede medir también porque lo hemos homologado con el ISO 26.000. El ISO 26.000 es el ISO de la responsabilidad social. Mientras nosotros estamos trabajando en responsabilidad social empresarial, más dedicado a la empresa, pero el ISO 26.000 es más amplio también para organización hasta del gobierno. Pero, ¿cuál es la diferencia entre lo que hacen estas empresas con esos indicadores y lo que sería, digamos, una acción tradicional de filantropía? Bueno, es que la fundación, digamos, es el brazo de acción de una empresa. Mientras que la responsabilidad social empresarial es un actuar diario de la empresa. Entonces, son dos cosas diferentes y hay que saber las medidas diferentes. Una empresa puede tener un programa, como en el caso de nosotros, o en el caso de Zamora Terán, que tiene el programa de las computadoras, que es extraordinario. Hoy hablaban de 42.000 computadoras en seis años. ¿El programa específico que promueven ustedes? El programa de nosotros es Superate, que es un programa... ¿Efocado en educación? En educación, con tres elementos, para los muchachos que les quedan tres años, se escogen entre 300, 400, 500 muchachos de las escuelas públicas. Y a esas se les enseñan tres cosas. Principios y valores, inglés y computación. Y es impresionante. Te quiero invitar un día a que hagas un reportaje. Eso existen ya diez en Centroamérica. Eso salió de El Salvador, de Ricardo Sagrera, el dueño de Gilasal. Tienen siete en El Salvador. Aquí en Nicaragua hay una, dos tienen en Panamá, una tiene en Los Motos. Pero es un programa que tiene el grupo Calza. Tenemos un pledge de tres millones de dólares en diez años. Una operación que cuesta 300.000 dólares. Y obviamente lo medimos a través de los diferentes métodos. En este caso, por ejemplo, este año fueron aceptados, para un programa de un año en Estados Unidos, dos de los estudiantes de la escuela nuestra. Eso es una, nos alegra mucho porque en El Salvador, de las siete escuelas, algunas pasaron hasta cuatro o cinco años para poder lograr eso. Hay mucho que hacer, ¿verdad? Y nos sentimos muy contentos. Yo ya tengo 11 años, voy en retiro. Comencé con esta historia por un año, después dos, después tres. Y sin embargo, aquí me tenés 25% de mis dos marías, del tiempo que les he quitado. Pero por ahí vamos. Pero el enfoque está dirigido al bienestar, digamos, de la comunidad que gira en torno a la empresa. Y a la nación, en muchos casos. Porque hay empresas que tienen impacto. Y la misma empresa. Yo entrevisté hace tres semanas al periodista Andrés Oppenheimer, que es autor de este libro, que se llama Crear o Morir, sobre las claves de la innovación en América Latina. Y en uno de los capítulos del libro, él habla de la diferencia entre innovación y responsabilidad social empresarial. Le dice, está bien la responsabilidad social empresarial, pero no es suficiente en el sentido de las empresas tendrían mucho mayor impacto realizando más inversiones en investigación y desarrollo y también en innovación. Pero son dos campos diferentes. Bueno, es que yo también diría que depende en qué país está. Eso no lo puedes medir, pues, en este estadio de Nicaragua, que viene primero, ¿no? Así que yo creo que lo de él, Andrés, yo lo conozco bien. Es un gran periodista, gran analítico. Y creo que tiene sus puntos. Y hay que aprender lo bueno de él y poderlo adaptar. Aquí nosotros siempre hemos dicho, ¿verdad? Y lo hemos confirmado. El monto de lo que se invierte de más de 500 millones de dólares en empresas fuera de lo que la ley demanda. Hay empresas, por ejemplo, no me gusta hablar de nosotros, pero en el caso de nosotros, y esto yo lo recomiendo a las empresas que puedan, nosotros pagamos al cambio del dólar de la quincena. Eso tiene un costo bien alto. Es decir, mantenimiento de valores o salarios. En los salarios. Esa es una política de tu empresa. Del grupo nuestro. Los 2.000 empleados nuestros así ganan. Igual te puedo decir de otros beneficios, pero cada empresa tiene que medir qué es lo que puede. Lo importante es que en el área de los colaboradores, que en el caso de responsabilidad social es muy importante, los beneficios sean lo más que puede una empresa, pero además también está el tema de los derechos humanos de la mujer, el tema de los derechos humanos de los niños. Es bien importante el tema del medio ambiente. En esta feria y en este congreso se está hablando de un modelo de gestión con equidad de género. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se traduce eso en términos concretos en una empresa? Nosotros estamos trabajando en esto desde hace 2012 y nos hemos dado cuenta que la mayoría de las empresas en este tiempo no ha tenido ni siquiera una propia política de género. Entonces, les hemos analizado la situación de la empresa y hemos entrenado a la empresa sobre el tema y al final del proceso, unos seis meses, la empresa tenía su propio plan de género y ha tomado en cuenta que realmente se mejora la situación. Si se involucra más conscientemente la mujer, se mejora la situación de la empresa. Por el momento podemos decir que pasaron unos 45 empresas por este modelo. Este año, mañana, vamos a entregar un reconocimiento a 15 empresas que pasaron en este año por este proceso. Es súper impresionante. Entonces, la palabra, si hablamos de la responsabilidad social empresarial, la palabra mágica en esto es sostenibilidad. El sector empresarial, bueno, individualmente cada empresa lleva sus números de lo que aporta al fisco en sus contribuciones y sus obligaciones de impuesto. Pero, ¿existe alguna especie de ranking o de agregado de lo que las empresas, de cómo cumplen sus obligaciones con el fisco? Y digo eso porque ese es un tema importante. Es decir, la gente dice, bueno, los empresarios están realmente brindando la contribución que les corresponde de acuerdo a la ley. Ustedes dicen que estas son cosas que se hacen más allá de la ley. Sí. No, yo creo que los empresarios, yo creo que aquel empresario que está en ese negocio esté equivocado. El negocio de los empresarios no es pagar menos impuestos que demanda la ley. Los empresarios que tienen una visión y una agenda clara, los principios de ética tienen que ser claros. Un empresario no está para estar metiendo contrabando y buscando que un día declare un producto a un precio. Eso sería tener una mentalidad un poquito de corto plazo. Yo creo que los principios y valores de cualquier negocio tienen que estar nosotros. Para ser socio de unirse no es cualquiera. Ese es un principio fundamental porque si la sociedad lo marca y efectivamente es culpable, es difícil que sea socio de unirse porque hay unos trámites, ¿verdad? Hay un comité y los principios y valores juegan un papel muy importante. Hoy se divulgó una encuesta global latinoamericana de Latino Barómetro enfocada en una cosa específica y es la confianza en las instituciones para toda América Latina. Dice, América Latina es una de las regiones donde existe mayor desconfianza en el mundo, desconfianza interpersonal. Pero luego aparecen los rankings de las distintas instituciones. La iglesia, por ejemplo, aparece muy alto en toda América Latina y aparece el sector privado, aparecen los bomberos, aparecen distintas instituciones. Llama la atención que en el caso de Nicaragua el nivel de confianza que la gente declara sobre el sector privado es más bajo que el promedio de América Latina. Bueno, esa es una oportunidad, veo yo, porque me gusta que... no es que esté promoviéndolo, pero ahora oyéndote a ti hay que estudiar y ver a dónde están las oportunidades para mejorar. Acuérdate que hay muchos casos que se me puede ocurrir. El caso de la Volkswagen, recientemente. Es una empresa muy seria, pero que a nivel de unos ejecutivos, no sé quiénes, cometieron unos errores fundamentales. Esos errores le pringan a todo el mundo, pero no es una cosa que sea una norma. Es muy preocupante que pasen ese tipo de cosas y hay que trabajar fuertemente en eso. El evento culmina mañana. ¿Qué tipo de actividades están todavía en ejecución en esta feria, Matías? Bueno, nosotros lo que hemos hecho en esta semana fue el primer congreso de la comunicación responsable con comunicadores de medios y con comunicadores de empresas. Han sido unos 200 comunicadores. Fue una atmósfera súper interesante. Muy buena. Muy abierta. Entonces, me impresionó. Después hemos tenido un evento ayer donde participaron nuestros colegas de Guatemala. Ellos han desarrollado una cosa que ellos llaman diálogo sostenible, donde empezaron un diálogo sobre temas conflictivos, en situaciones conflictivas, en lugares con conflicto. Por ejemplo, problemas con los indígenas, problemas con empresas mineras, por ejemplo, o hidroeléctricas. Entonces, pero lo han hecho sobre la base, primero, de creación de confianza, porque si no hay confianza no se puede hablar. Vino el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, que estuvo con nosotros hablando de la situación, digamos, del diálogo en América Central. Fue súper interesante escucharlo. Y a mí me interesó que llegaron empresas también que en Nicaragua están luchando con este problema. y participaron al nivel de gerente general. Y han sido muy interesados en aplicar esta metodología de diálogo sostenible también en sus empresas. Gracias, Carlos Rinaldo Lacayo, presidente de UNIRSE, Matías Dietrich, director ejecutivo de esta institución. ¡Suscríbete al canal!